Un saludo a todos esos seguidores de Pelota Cubana, muchísimas gracias por estar aquí, recuerden suscribirse, mi nombre es Jordano Carmona y soy junto a Josef Díaz, uno de los fundadores de este sitio y del website en general pelotacubanayusa.com Allí podrán encontrar toda la información más inmediata con respecto al béisbol cubano, pase por ahí, lea toda la información, pero ahora vamos a enfocarnos en el tema que les traemos hoy Feredrich Cepeda, Cepeda que para mí es uno de los cinco jugadores más grandes que ha pasado por las series nacionales cuando vemos todos sus números y vemos la trayectoria es sin dudas el mejor bateador en la historia del béisbol cubano contra picheo de primer nivel, dígase Clásico Mundial, dígase Series del Caribe esos torneos que se han jugado a partir de los 2000, antes solamente Cuba jugaba con universitarios, no enfrentaba el mismo nivel y Cepeda ha lucido de maravillas en todos esos torneos Cepeda, quien jugó el 2018 con los torres de Tijuana en el béisbol mexicano, fue cambiado, tenía previsto jugar el 2019 en Tabasco con las Olmecas debido al COVID no se pudo dar, las Olmecas lo cambiaron a los Piratas de Campeche y estos lo cambiaron a la Isla de Veracruz Veracruz ahora está en el proceso de negociación con la Federación Cubana de Béisbol, un proceso que tiende a ser un poco extraño un poco de dale para aquí, dale para allá, pero están en ese proceso de negociación y se espera, se espera que Cepeda defienda los colores de Veracruz en la venidera campaña de la Liga Mexicana de Béisbol, para esas personas que no conocen quién es Feredrich Cepeda y no saben lo que ha hecho Feredrich Cepeda en el béisbol cubano, ahí están las estadísticas de por vida y son cortesías de Adrián Bernal la compilación que hace Adrián acerca de todas las estadísticas, nos da un insight de verdad en pelota cubana acerca de todos los números de estos grandes jugadores, para poner, tú sabes, Cepeda es el único pelotero en la historia de las series nacionales que tiene, que más de 2000 hits, ahí lo pueden ver, más de 300 runes de esos 328 que tiene, más de 300 son combates de madera tiene más de 700 extra bases, más de 1300 carreras anotadas y más de 1800 bases por bolas recibidas solamente Cepeda ha hecho eso en series nacionales, más nadie y por ahí han pasado muchísimos jugadores de tremendo calibre, muchísimos jugadores que hoy están en grandes ligas muchísimos jugadores que jugaron 20 y tantas temporadas, nadie ha hecho eso y entonces Cepeda verdaderamente ha mostrado su nivel tanto en la serie nacional como en muchísimos otros torneos internacionales el caso de la serie del Caribe, un torneo que fue MVP en el año 2015 vemos que Cepeda de por vida en las tres series del Caribe que ha participado batida 341 de averaje un OVP de 400 eso nos dice el nivel, el nivel que ha mostrado Cepeda en todos esos torneos y el clutch que tiene internacionalmente un jugador que siempre ha lucido en todos esos torneos y si es así vamos a ver un pequeño fragmento de lo que ha hecho Cepeda en dirección hacia el jardín izquierdo Cepeda el otro punto y no, 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 no wow, quién no recuerda eso díganle que no es esa pelota enorme cuadrangular de Pérez Cepeda hemos dicho que este equipo de Cuba no se quita aquí la importancia de haber retirado a Correro si no este juego hubiera estado empate así es, Candy lo que ha hecho, lo que ha hecho Cepeda y ahí pudimos ver ese cuadrangular que da frente a Japón en la final del primer clásico mundial él es, Cepeda lo tiene prácticamente todo Cepeda es campeón olímpico campeón panamericano campeón centroamericano de la Copa del Mundo es subcampeón también de ese clásico mundial por supuesto el peligro de Cepeda es inmenso y muchas personas no, está viejo ya no es el mismo Cepeda por supuesto, el tiempo, el tiempo no, perdona pero este año en la Serie Nacional Cepeda batió 3.69, 10 honrones y empujó 48 carreras tuvo un OPS de 500 perdón, un OVP un porciento de envasado de 563 es decir Cepeda se envasó más de la mitad de las veces que llegó al home play eso es algo eso es algo increíble y verdaderamente le sería de mucha ayuda a Veracruz un jugador con la experiencia de Cepeda un jugador con el talento que aún que ya no es el mismo Cepeda del 2006 es un jugador que puede producir es un jugador que sin duda será de tremenda ayuda a este equipo y vamos a ver qué puede negociar la federación son muchísimas gracias por estar aquí por ver el video compártenlo déjenle saber déjenle saber a todos los seguidores a todos sus amigos que este es su canal de YouTube con lo último lo último del béisbol cubano suscríbanse denle a la campanita y sobre todo también recuerden que estamos en todas las plataformas estamos en todas las plataformas nos puedes encontrar aquí estamos en Instagram estamos en Facebook Twitter por supuesto aquí en YouTube y en nuestro sitio web donde puede encontrar toda la información la última la más inmediata ahí la podrá leer tenemos excelentes escritores tenemos al propio Tren Bernal Javier González tenemos muchachos que nos ayudan desde Cuba tenemos muchísimos escritos recuerden suscribirse y compartirlo con sus amigos y compartirlo con sus amigos